Esta es una de las amenazas, pero ahora Putin está en problemas. Cuatro misiles impactaron cerca de la frontera con Polonia. Recordemos que Polonia ya ha incluso dicho que deberían entrar con soldados de OTAN a Ucrania para defenderlos de los soldados rusos. Y según unos informes, cuatro misiles impactaron en la base de Javoriv. Los otros dos fueron destruidos, pero los otros dos fueron una amenaza. Seis misiles habrían sido disparados a la base de Javoriv. Cuatro impactaron, dos fueron destruidos. Fue en un video publicado en línea, se vio a los seis misiles cuando dieron en el blanco, mientras que dos fueron destruidos. Todo esto se produce cuando se ve que están pidiéndole ayuda a Bielorrusia y Putin estaría quizás pasándose de la raya. Lo mismo que sabe que le va a pasar con una Ucrania que probablemente no va a respetar lo que había dicho de que iba a estar utilizando los misiles Himar hasta territorio ruso. Por supuesto, ellos dijeron que nada más lo iban a usar dentro del territorio ucraniano, pero por supuesto, ¿quién le cree eso? El Kremlin no lo cree y se echan por delante, pero ahora hay la excusa para hacerlo. De hecho, 48 misiles de crucero en la noche en toda Ucrania cayeron. Y por supuesto, el asesor presidencial de Ucrania dijo que Rusia todavía está tratando de intimidar a Ucrania con este pánico. Así que mientras estando, estaremos viendo lo que va a decir Polonia. Polonia estaría también en un nivel muy cercano al de Gran Bretaña, porque luego de que un senador de Rusia dijera que el primer, la primera ciudad que destruirían sería Londres también, por supuesto que hablaron luego de Polonia, también Alemania. Así que vemos cómo Putin va cruzando la línea justo cuando ya están los Himars y cuando ya dijeron que vienen más misiles. Probablemente Putin sabe que los misiles no van a llegar a mediados de julio. Los misiles, la segunda vuelta que llega, porque ya llegaron unos, así que probablemente sabe que ya están por llegar y por eso él busca anticiparse. Pero esto da ahora la excusa para que Ucrania entonces o Polonia o cualquier otro de los países estos que están muy cerca, inclusive Lituania, puedan entonces realizar alguna ofensiva. Mientras tanto, Putin contraataca y está armando a Bielorrusia, inclusive hasta con ojivas nucleares. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.